Qué rollo YouTube, antes de que parezca que esto sea una crítica sobre tomar para nada quiero aclarar que no tengo nada en contra de una buena kawama banquetera de vez en cuando y un paquetazo pero ahora que estaba viajando en Chiapas me di cuenta de que gasté lo mismo tomando que comiendo y la verdad siento que muchas veces quedamos en el error de pensar que la comida sana o la comida rica en general es muy cara pero no nos la pensamos dos veces comprándonos un par de sixes los fines de semana así que solo son unas cuantas opciones de ideas de comida rica para poner un poquito de perspectiva sobre lo que a veces cuesta tomar y lo que cuesta comer espero les guste ok, pero antes de hacer las recetas quiero llegar a algo bien importante de recetas pues es muy útil, es muy bonito, igualita sale rica o igual pero de nada te sirve si no ves los patrones que hay detrás y es lo mismo para un lenguaje nuevo, para la música para la cocina, para todo de que hablo, cuando digo patrones hablo de todo lo que hay detrás de una receta que se puede intercambiar de una a otra por ejemplo hoy voy a hacer una receta nutritiva una receta deliciosa en mi opinión y una receta rápida y aquí escribí los ingredientes que tienen que ver uno con el otro en la primera, en la nutritiva voy a hacer un filete de mojarra en el delicioso voy a hacer una pechuga y en el rápido voy a usar sardinas como proteína le seguimos en carbohidratos para el nutritivo voy a usar arroz, luego voy a usar fettuccine o pasta y en el tercero, en el rápido, voy a hacer un ramen instantáneo y por último voy a usar una verdura que se comparte entre las tres col, col y va a ir un poquito más pesado con la cebolla en la tercera ¿y de qué nos sirve saber todo esto? ok, todas las dietas, tanto norteamericanas, latinoamericanas, europeas no todas las asiáticas, pero sí se basan mucho en esto comparten tres cosas que siempre están basadas alrededor de tres tipos de comida una proteína, dos carbohidratos y tres verduras y ahora en la modernidad no tanto en la parte de las verduras pero antiguamente sí entonces cuando empiezas a ver eso es cuando puedes improvisar que es lo más importante en cualquier habilidad nueva puedes improvisar y empezar a cambiar ingredientes de una receta óptica que para mí al menos es lo más importante lo siento creen que hay una coma más, ¿se acuerda? ¿en qué estado? ah sí lo más importante es poder ver esos patrones para después intercambiarlos ok ahora sí vamos con las recetas ok, vamos a empezar primero con las verduras la col es bien fácil de cortar solo tienes que cortarla verticalmente en la misma dirección que la raíz como ves en el video ahora transfieres todo a un bowl demasiado pequeño para el trabajo y te se da por qué me va a dar uno más grande ahora vamos con las cosas verdes aquí tengo cilantro y espinacas es muy fácil de cortar igual que con la cola ahora vamos con la cebolla hasta precio azul esta, aunque muchos botellan en realidad es bien sencilla solo por favor no la cortes a lo ancho siempre tienes que cortarla a lo largo como ves aquí no a lo ancho jamás nunca a mí me gusta quitarle las puntas pero así quitarle la capa que la rodea y es más fácil poder hincarle el cuchillo igual que con la cola simplemente hay que cortarla en julianas a lo largo de la cebolla es decir de punta a punta te van a quedar unas julianas como ves aquí en pantalla bien bonitas ahora sí vamos con las proteínas en este caso el pollo simplemente lo voy a cortar en fajitas el pescado ahora sí no olvidéis esta es la técnica muy importante para no la neta no esté fácil sácalo de la bolsa no tires el jugo por todas partes lavante las manos ahora que ya tenemos todo preparado simplemente vamos a coser todo aquí tengo agua hirviendo esto es para la pasta pero tendrá que usar para el arroz simplemente voy a medir 350 mililitros aquí como es arroz precocido es muy fácil medirlo en una taza en lugar de tener que medirlo por gramos y para este tipo de arroz se necesita una parte de agua por una parte de arroz es decir partes iguales sazonamos con sal el arroz es muy fácil simplemente lo probas hasta que queda al gusto la pasta un secreto bien básico es solo echarle suficiente sal hasta que al probarla te sepa salado recuerda si el agua de la pasta no te sale salada entonces la pasta no va a saber a nada porque no va a agarrar toda la sal simplemente lo suficiente y ahora algo que me causa mucho conflicto es que partan la pasta en dos por favor nunca la rompas por la mitad no es necesario tenle confianza no lo hagas nunca simplemente échala hacia el agua y vele con una cuchara invirtiendo un poco de agua para que se vaya ablandando y se pueda cocer entera y ya los dejas cocer el arroz se cuece con tapa ya una vez una vez que esté listo ya la apagas la pasta es un poquito más complicada esta sí como es aquí en pantalla tienes que al darle un modrisco a uno de los videos ver que el centro esté un poquito blanco eso se llama al dente es el punto ideal para comer una pasta ahora vamos a cocer las proteínas esta bien fácil simplemente ponemos dos sartenes con un poco de aceite a fuego alto y una vez empiece a escucharse ese sonido tan bonito del aceite ya podemos empezar a ponerle pescado las pechugas razonarlas es muy fácil simplemente un poco de sal pimienta que no puede faltar y listo ahora vamos a las verduras estas son igual de fáciles de nuevo un sarten a fuego alto echamos las verduras sazonamos un poco y ahora un secreto muy sencillo pero muy importante viertenle un poquito de agua el vapor que crea al taparlo va a cocerlas al punto perfecto déjalas uno o dos minutos a fuego alto y luego reducelo a lo mínimo las pechugas siempre tienden a soltar mucho jugo simplemente quítaselo conforme se vaya acumulando y listo ahora pasamos a la pasta para esto vamos a necesitar dos o tres cucharadas bien servidas de mantequilla dejas que se derrita solo que no llegue a este punto ahí ya se me ha pasado y nunca le eches una cuchara mojada se va a sacar y listo le viertes la crema yo le puse aquí un poquito de leche para que se integrara bien mezclas y listo dejas que reduzca a fuego lento ahora vamos de nuevo con las verduras como ves ya se pintaron de un color más fuerte más brillante eso significa que están cocidas le pones simplemente la espinaca el cilantro sazonas un poquito más para lo demás que le acabas de agregar y revuelves vuelves a tapar y es todo para las verduras esto funciona de verdad para cualquier verdura que te encuentres en el mercado para todas algo que te recomiendo para el pescado que me enseñó un amigo chef hace mucho tiempo es simplemente tócalo ligeramente si se rompe como si fueran hojuelas es que ya está cocido con eso siempre te van a caer en su punto los pescados ahora volviendo a la pasta una vez que está un poco reducida la crema que no está demasiado aguada pero tampoco está demasiado espesa listo le echamos la pasta que previamente habíamos colado la revolvemos para que se integre y es todo básicamente para las cebollas en realidad no les hice mucho simplemente las puse en un sartén a fuego alto con un poco de aceite un poco de endulzante para que se caramelicen y una pizca de canela de eso es todo las dejas de nuevo a fuego alto solo moviéndolas constantemente hasta que caramelizan o hasta que sean transparentes es todo y ya pasó lo más difícil ahora vamos a lo bonito al emplatado ponemos un poquito de arroz en un plato cuidadosamente aquí ya tengo los filetes separados en un topper simplemente lo ponemos encima del arroz decoramos con un poco de cebolla caramelizada y que más necesites un poquito de verdura y listo ahora vamos con la pasta para que siempre te quede un montaje perfecto de la pasta es bien fácil simplemente enróllala con un tenedor sobre un cucharón como ves aquí en pantalla para que en lugar de que se te desparrame como la clásica pasta fea que te sirven a veces te queda así una montañita pequeña y listo solo le agregas la pechuga y ya aquí no me alcanzó por el presupuesto que tenía que encajar pero le puedes rayar un poco de queso encima y va a quedar perfecto en el ramen instantáneo solo ten cuidado de si leer los pasos no como yo exactamente si por esto fui a la escuela de cocina ok entonces es bien fácil ya te las das agua caliente le pones las espesas que trae no olvides dejarle todo ese líquido delicioso lleno de sodio y glutamato le agregas las sardinas no sé en qué momento empecé a hacer esto pero desde niño me encanta cuando me voy a comer una marbucha no un ramen de bolsa hacer esto con sardinas o atún un huevo cocido y un poco de verduras en este caso cebolla de verdad sabe delicioso no es sano pero es delicioso y ya esto es todo por menos de lo que cuesta una kawama y un paquetazo preparé uno de estos platos es decir en total me gasté aproximadamente 240 pesos por todo lo que ves aquí en pantalla más toda la carne que me quedó aparte así que pues si no sé a veces me pongo en perspectiva que prefiero si tomar alcohol o comer rico como siempre ya sabes si te agrada mi contenido déjame un pulgar arriba eso ayuda a que el algoritmo de youtube recomiende más de mis videos y tengan mayor alcance no olvides seguirme en instagram como rulolopez90 y gracias hasta luego